Siento que la amo tanto, no sé cuánto, no sé bien qué hacer para contener La llave está ya soportada cada vez que la veo junto a él Y él no sabe nada y me llama, no sé qué decir para erudir Ya es sin querer misión de un amigo el que me presentó El secreto de mi voz Alcalá de Guadaira, al Mediamar Y entre las tres cosas que compro, compro esto El disco de Antonio Ara, Aprender a caminar Un disco fabuloso, buenísimo, porro Que vamos, que está de muerte O sea que yo me quedo por aquí siguiendo con la guitarrita un ratito Y nos vemos por aquí en Alcalá de Guadaira al Mediamar Un beso muy fuerte a todo el mundo No hay más sentido que el que yo le encuentro No basta solo con no recordar Esa sonrisa y esos labios que esa noche yo te vi besar Le confiaste que la amabas tanto Que era un amante que hace volar Desde ese día evito verte sin pensar Siento que la amo tanto, no sé cuánto No sé bien qué hacer para contener Engañar, acallar, soportar Cada vez que la veo junto a él Y él no sabe nada Y me llama No sé qué decir Para eludir Que ella es, sin querer, mi ilusión Y él es mi amigo el que Me presentó El secreto de mi voz Y cada noche cuento con las hadas Pequeños sueños que hacen respirar Pero me encuentro siempre con la cruda realidad Que ella comparte solo ahora contigo Su fiel manera de amar Y es algo que es tan imposible franquear Siento que la amo tanto, no sé cuánto No sé bien qué hacer Para contener Engañar, acallar, soportar Cada vez que la veo junto a él Y él no sabe nada Y me llama No sé qué decir Para eludir Que ella es, sin querer, mi ilusión Y mi amigo el que me presentó Quedan dos segundos para continuar Con esta pintura sin colorear Una armonía sin final Mirando el espejo de mi soledad Siento que la amo tanto, no sé cuánto No sé bien qué hacer Para contener Engañar, acallar, soportar Cada vez que la veo junto a él Y él no sabe nada Y me llama No sé qué decir Para eludir Que ella es, sin querer, mi ilusión Y mi amigo el que me presentó El secreto de mi voz El secreto de mi voz El secreto de mi voz El secreto de mi voz